...el futuro, vaticinarlo, anticiparlo, es la palabra científica correcta. Y los celos forman parte de ese sentido de anticipación de la inteligencia. Y bueno, muchas veces se anticipan cosas que no necesariamente van a ocurrir, pero que deben ser previstas. De esa manera funciona el ser humano y le sirve para, bueno, para guardar cosechas, para guardar los excedentes, para construir casas seguras, para hacer techos, para construir cerraduras y, desde luego, para hacerle la vida imposible a su mujer o a su marido, tomando medidas para que no se le vaya con otra persona. Bien, usted ha mencionado en una entrevista que básicamente los celos son textual, son una porquería. Sí, claro, sí. Porque en este caso destruyen, por el contrario, en vez de construir, es lo contrario que uno quiere conseguir, ¿no? No, por supuesto, claro. Sí, sí, sí. Bien. Después de explicar, digamos, así, en rasgos tan gruesos y un poco farcescos, el asunto, díganse que esto sirve para arruinar la vida de todos. Y destruye el amor, evidentemente. ¿Y por qué cree que...? ¿Cree que prohibirle a su mujer o a su novia usar vestidos escotados viene a asegurarlo de algo? Pero lo que produce es una manipulación, un control, un abuso, y más tarde, más temprano, una violencia, lo cual es una porquería. Bien, y había mencionado también acerca de muchas personas a través de los celos realizan tareas detectivescas, que increíble, ¿no? Y empiezan a observar celulares, empiezan a perseguir. ¿Cómo ve esa situación, Alejandro? Eso es un abuso, eso es abuso. Forma parte de la enorme colección de abusos, especialmente como metida por el hombre, ¿no? El hombre, a partir de su situación favorable, en la interacción de los sexos, es el que más daño hace con todo. Con los celos, con la manipulación, con el control, con la violencia, el del bebé. Alejandro, ¿se puede querer a una persona y al mismo tiempo ser infiel? Sí, claro. Sí, se puede. Si es que sucede, porque se puede. ¿Y cómo ve esa situación? Porque uno está con eso de lo moral, con eso de que... No, no tengo ninguna opinión al respecto, cada caso. Bien, perfecto. Cada caso es especial, yo no creo que haya un código moral que cumplir ni nada por el estilo, pero básicamente hacer daño al otro siempre está mal. Bien, Alejandro... Eso no quiere decir que yo esté escribiendo en letras de oro una norma que diga, no habrá uno de salir con otras personas, cuándo, etcétera, etcétera. Claro, claro, es cierto. Bueno, llama la atención, ¿no? Cuando una persona quizás tiene del entorno familiar, que dice, mira, la verdad que estoy muy bien con mi mujer, o al revés, con mi marido, pero tengo quizás la necesidad de encontrarme con mi pasado, con otras personas. Y a propósito, Alejandro, ¿cómo ve esa situación de que una persona recurra al primer amor? Ah, eso no, no sé. Que vuelva. Que vuelva al primer amor. Eso no sucede, no. No, no se puede volver ni siquiera a hace 15 minutos. Porque uno básicamente cambia de persona, ¿no? Porque quizás... Porque un hombre es más que una cosa, un hombre es una mujer más que cosas, que objetos, son procesos. Es algo que está ardiendo continuamente, que está modificándose. Entonces, no se puede proceder como si uno fuera inamovible. No, no. Esa cosa no sucede. Bien. En marzo, en un par de semanas, lo tenemos aquí en Rosario. Cuénteme, porque La Venganza será terrible es un programa que cumple 30 años, ¿verdad? Así es, así es. Claro, lo hacemos cumple, pero estamos en el año de nuestros 30, digamos. ¿Y qué representa para usted un programa de radio con la presencia de gente en vivo? ¿Qué representa La Venganza será terrible? Lo está haciendo en estos momentos con Patricio Barton, ¿verdad? Sí, a mí me ha salvado la vida. Yo era un hombre que, para atravesar cada noche, tenía que recorrer larguísimos caminos de insomnio, de pesadumbre, de una sensación de tiempo que no avanzaba, de soledad. Y lo que empezó siendo un trabajo, un horario incómodo, se convirtió en un hábito cotidiano de pensamiento, en una cantera inagotable de amigos que he conocido, de compañeros queridos. Y también, también de una situación artística que es lo más aventuroso que tiene mi vida. De manera que si yo no tuviera ese programa, o de hecho, cuando por alguna razón no lo tengo, lo he hecho en falta, pero con mucha intensidad. De manera que, ni siquiera me felicito por haber tomado esa decisión, porque La Venganza, si es algo que me ocurrió, no decidí ni planeé, sino que apareció de golpe en mi vida, apareció la posibilidad de desarrollar mis modestísimas habilidades de narrador, de músico, en un ámbito no previsto en mi formación como la radio. Y eso me trajo mucha, mucha felicidad. Bien. Últimas dos y cortita, Alejandro, y gracias. Gracias por atendernos en esta noche especial aquí en Santa Fe Capital. Y lo traigo nuevamente a esta temática que es el amor. Usted había mencionado en una oportunidad, uno cuando se enamora es una persona detestable. ¿Cómo me lo puede desmenuzar? ¿Cómo es eso? Y muchas veces se convierte uno en una persona detestable, especialmente cuando nuestros planes no se cumplen, ¿no? El enamorado contrariado es un ser difícil de tratar, empieza a hablar siempre de lo mismo, fastidia a sus amigos, fastidia al objeto de su amor, tratando de torcer la voluntad de esa persona. Cree que solamente a él le pasan esas cosas. Evidentemente son banales, ya que casi todo el mundo pasa más tarde o más temprano por esa situación. En ese sentido se convierte en un ser bastante detestable. Y por otra parte, el enamorado contrariado no tiene límite, ¿no? Suelen no tener límite. Esa autorreferencia. Quiero decir, llama a las tres de la mañana, se ahorca delante de la puerta de su novia y cosas así. Claro, qué vago. Es un poco molesto. Lo que es el enamorado, ¿no? Sí, sí. Y por último, Alejandro, ¿la escritura le ayudó a usted en esta materia que es el amor? No, realmente no, no. Al revés, podría decirse que, de algún modo, es más fácil que el amor ayude a la escritura, que no que la escritura ayude al amor, ¿no? El amor es una experiencia que, una vez recordada, Warburg decía que convenía escribir no cuando uno estaba dolorido, sino con el recuerdo del dolor. Y, en ese sentido, el amor puede ayudar, puede, una vez recordado, puede convertirse en una vivencia que uno puede recrear con recursos artísticos. Pero el recurso artístico para persuadir a una persona que se acueste con nosotros, yo no he visto que se tiene nunca ningún resultado. Claro, claro. ¿Y cómo ve a los adolescentes en cuanto a la expresión de amor? Porque están utilizando otros elementos, como las redes sociales. Antes, quizás, tenía precisamente como elemento la sorpresa, ¿no? ¿Cómo ve el amor ahora? ¿Ha cambiado conforme pasó el tiempo? Lo que pasa es que la red es una conexión más en una sociedad de relaciones interpersonales cada vez más compleja y, por consiguiente, con más conexiones. La persona que vive sola en medio de la Patagonia, en 1870, evidentemente tiene una vida sexual menos activa que un señor que vive en París ahora, en este mismo momento. Claro. Bien. Y por último, y ahora sí, la última, Alejandro, como gran pensador, quiero consultarle... ¡No hay que hay! ¿Cómo ve a la Argentina? ¿Cómo ve a la Argentina con esta famosa grieta que se ha transformado en este último tiempo? No sé todavía. Todavía no lo sé. Desde luego, los modelos posibles que existen en las políticas del mundo, la Argentina se inclina, tal como la mayoría de los países del capitalismo occidental, por esta clase de reformas económicas que no hace falta que yo describa, podríamos catalogar atrás muy grueso como un Estado que más bien no interviene en los fenómenos económicos y deje que las corporaciones progresen tanto como puedan. El otro sería un Estado inclusivo, que opera más sobre los fenómenos económicos, lo manipula a favor de lo que menos tiene. Bueno, en este momento se da la primera posibilidad que no es la que yo elegiría. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias por su atención. La verdad que... Bueno, nada más grande. Esperá a ti, chao.